Candidance Studio es un lugar único y elegante donde sutilmente ayuda a las mujeres a aumentar su sensualidad y confianza, combinando coreografías con pole fitness, chair dance y ejercicios para moldear tu cuerpo. Candidance y Eclipse Gignasio se unen y te ofrecen clases de suma, step, cardio fight, spinning, rutinas y atención 100% personalizada exclusivamente para mujeres no olvides que te ayudamos a realizar despedida de solteras, cumpleaños o eventos especiales además horarios flexibles y clases personalizadas. Candidance Studio pone la atmósfera, tú pones la mis prisión en adelante. Claudio Cantado石. ¿Qué pasa abuelita a las penadas? Gracias.